Muy buenas tardes en estas circunstancias excepcionales en las cuales les deseo a quien me hacen el favor de escucharme y de verme. Salud y ánimo. Voy a dar mi conferencia del mes de marzo de 2020 sobre Charles Augustin Zembev dentro del ciclo de grandes críticos de la literatura moderna. A menudo la opinión literaria se llama que se queja de que críticos como yo aludamos con tanta frecuencia a Zembev. Es una crítica un poco injusta porque sería como pedirle a los psicoanalistas que no hablaran de Freud o a los marxistas que no hablaran de Marx o a los biólogos que no hablaran de Darwin. Indudablemente Zembev es el padre o el abuelo, según se prefiera verlo, de la crítica literaria moderna. Aunque hubo en el siglo XVIII críticos importantes, sobre todo más que en Francia, en Inglaterra, el crítico francés se destacó por ser el padre del género tal cual lo conocemos. Y para que este género existiera se requería de un elemento que todavía era muy precario en el siglo XVIII y que sin embargo, junto con la carrera de Zembev, se va desarrollando, que es la prensa. Zembev se volverá famoso empezando su madurez porque todos los lunes publicaba su reseña semanal. Nosotros entendemos reseña como algo muy breve y de escasa calidad en que un supuesto crítico señala si una obra es buena o mala o regular o en el mejor de los casos la recomienda a sus lectores. Lo que hacía Zembev, y lo hacía cada lunes, por eso llegaron a llamarle el hundista, era un ensayo largo sobre una o varias lecturas que ocupaba diez páginas bien nutridas. Además de lo que serían después sus charlas de lunes, que fue como se recopiló esta serie, que son más de quince tomos, y también tenemos los que se llaman los primeros lunes, que son las primeras críticas que publicó Zembev a fines de los años veinte del siglo diecinueve, y también están los nuevos lunes que abarcan ya la etapa final de su vida. Esta no fue, desde luego, la única de las aportaciones de Zembev a la crítica literaria. Si me da tiempo hablaré de las otras que también son esenciales para comprender la literatura decimonónica, sobre todo la francesa, que era entonces, y lo fue durante un rato en el siglo veinte todavía, la más importante de las literaturas. Y esto lo decía Borges, que era especialmente desafecto a la literatura francesa. Zembev está ligado desde el comienzo al movimiento romántico, íntimamente ligado, aunque no fue, y esto tiene que ver mucho la personalidad del crítico literario, un ardiente partidario del romanticismo. Es decir, Zembev puso la norma de que el crítico literario debe ser una personalidad abierta al cambio de los tiempos, capaz de modificar sus opiniones según van avanzando sus lecturas, pero una personalidad esencialmente conservadora. Es decir, alguien que está, y esto es quizás el aspecto más criticado y justamente criticado de su obra, más relacionado con la preservación de los valores establecidos que con la admisión de nuevos autores y libros al canon. Palabra, debo decir, que viene de la música y que no se usaba con frecuencia en el siglo diecinueve. Zembev fue vecino de Víctor Hugo, para decirlo como se suele decir, español castellanizándolo, fue vecino de Víctor Hugo, lo leyó y una vez que Zembev publicó sus primeras reseñas elogiosas de la poesía de Víctor Hugo, se dieron cuenta de que eran vecinos. Y este vecindario tuvo, vecindario, perdón, tuvo consecuencias dramáticas y hasta melodramáticas para la historia de la literatura. Zembev se convirtió no sólo en el secretario particular, por así llamarlo, Víctor Hugo, sino la poesía de Zembev, que empezó siendo poeta y no un mal poeta, él la abandona cuando descubre el torrente que significa Víctor Hugo. Él se da cuenta que por más interesante que fuese su propia poesía, que tenía una influencia inglesa ajena a las letras de Francia, no podía competir con su amigo y su vecino. Entonces, él abandona la poesía, pero a cambio de abandonar la poesía, y aquí entra el chisme, un chisme que tendrá consecuencias muy importantes para la historia de la literatura, insisto, al correr de los años, en los primeros años de la década de los 30 del siglo XIX, Zembev se vuelve amante de Adel, la esposa de Víctor Hugo. Esto provocará una maldición eterna y perdurable sobre la crítica literaria, porque el mensaje era muy claro de leer, no pudiendo tener los poderes del creador, el crítico lo robaba, y lo robaba nada menos y nada más que en el hecho del poeta, y no de cualquier poeta, sino del poeta más grande del siglo XIX, o por lo menos el más famoso, el más torrencial, aquel que estuvo presente en más latitudes, aquel que fue más traducido. La narración íntima de esta historia, de este triángulo de alguna manera, porque Víctor Hugo se dio cuenta rápidamente de la relación que había entre su crítico de cabecera y su esposa, pero él prefirió conservar la presencia de Zembev hasta cierto momento en su hogar, por la importancia que tenía para él en términos de política literaria, a romper una relación que por otro lado no le importaba demasiado, porque Víctor Hugo tenía sus propias amantes. Desde luego, esta situación llegó el momento en que hizo crisis, y Zembev fue expulsado de la casa de los Hugo, aunque la relación amistosa entre Abel y Víctor Hugo duró prácticamente toda la vida de ellos. Inclusive cuando, después del golpe de estado de Luis Napoleón Bonaparte, a mediados del siglo XIX, Víctor Hugo sale exiliado, primero a Bélgica y luego a las islas que están entre Inglaterra y Francia, Abel y Zembev siguieron viéndose ocasionalmente en Bruselas, y la culpa o no culpa de Abel dividió a la opinión literaria francesa hasta bien entrado en el siglo XX. Si ella había sido seducida por un mal hombre, o ella era por otro lado una mujer infiel, adúltera, condenable, y esta discusión de la intimidad de literatura francesa se desplazó, como suele suceder en las batallas literarias de aquel país, hacia la política. La derecha solía sostener la inocencia de Madame Hugo, mientras que los escritores de izquierda solían culparla. Pero lo interesante de todo esto es que este chisme, que desde luego no se supo inmediatamente, sino se fue difundiendo a lo largo del siglo XIX, marcó a la crítica literaria. Y el momento fundamental de la... Hay dos momentos importantes en la condena de Zembev. El primero, menos conocido, es el de Nietzsche. Nietzsche, hablando de Zembev, llegó a decir que el crítico literario era como un eunuco, es decir, alguien que sabe cómo se hace el amor porque lo ve en el cerrayo, pero como está emasculado, no puede hacerlo, no puede practicarlo. La segunda condena, que es con la que quisiera terminar mi charla, es la que vino a... hasta mediados del siglo XX, cuando se publicó un libro póstumo de Marcel Proust, que el editor llamó Contra Zembev, que son las reflexiones de Proust en un diálogo imaginario con su madre sobre la vieja crítica encarnada en Zembev, donde él antepone, a veces con justicia, a veces no tanto, su propia posición estética. Pero esto será hasta los años 50 del siglo XX, cuando este libro póstumo que se publica y que Proust jamás tituló así, acabará de caer sobre Zembev la condena total. Pero bueno, regresemos al siglo XIX. Antes de la condena de Nietzsche, Zembev se vuelve el primer crítico literario de la historia que comparte el pedestal o el iconostacio, para decirlo a la rusa, con las grandes figuras de la literatura. Con cada uno de estos artículos que acabaron por aparecer los lunes, Zembev va normando el criterio de la literatura francesa. Haciendo un panorama de una enorme riqueza que incluye prácticamente a toda la literatura francesa en una época en que la literatura incluía con naturalidad a las memorias históricas, a las historias de la Revolución Francesa que eran esenciales para Zembev, a la novela, desde luego, y a la poesía. Si uno lea Zembev, requiere cierta paciencia porque en una época donde no había otro medio de comunicación que no fuesen los periódicos y donde si bien el francés era la lengua dominante, este dominio estaba en un lento declive, Zembev se ve obligado en sus reseñas a contarle el libro a los lectores. No sólo porque no todos tenían acceso a los libros, sino porque él también tenía una clientela, por así llamarla, internacional. Entonces sus lectores, que desde luego leían francés en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en España, pues no tenían tan fácil acceso como lo tenemos nosotros a las novedades y se enteraban de qué iban las últimas novelas, pues según lo que contaba Zembev, de qué se trataban. Entonces leer a Zembev es a veces cansado, sobre todo nosotros que tenemos en nuestras bibliotecas, acceso casi directo o a través de la computadora a las obras de las que el crítico está hablando. Entonces las reseñas de Zembev no sólo son largas porque desmenuza la personalidad del autor, sino porque cuenta las novelas o es sumamente detallista en la descripción de la poesía o de las narraciones históricas. Entonces para un lector del siglo XX y sobre todo el siglo XXI, la lectura de Zembev impacienta. Dije hace un momento que Zembev, aunque está en la fundación del romanticismo, toma parte de las primeras batallas teatrales de Víctor Hugo. está muy cerca de él como secretario y está en la intimidad de su hogar, como ya vimos en la relación con Adel. Él aplaude a Víctor Hugo, pero él se forma como crítico haciendo un ejercicio de distanciamiento. Él no quiere ser de manera irreflexiva el crítico del romanticismo, sino un compañero de viaje, cosa que le será muy reprochada. Y con los años, como suele suceder, Zembev se vuelve cada vez más desconfiado de las novedades. Lo cual será, de alguna manera, su condena ante la opinión literaria del siglo XX. Las relaciones de Zembev con los grandes escritores de su siglo, y aquí debemos recordar que Zembev fue un crítico nacional. Es decir, escasamente se ocupó de obras que no fueran francesas. No sólo porque tenía un dominio deficiente del inglés y no sabía alemán, sino porque él consideraba que la cabeza de la literatura mundial era sin lugar a dudas la francesa y nunca se cuestionó eso. Y aunque estaba al tanto de lo que ocurría en otros sitios de Europa, y aunque desde luego leyó numerosas traducciones y tenía una relación muy activa con la lectura de la antigüedad recolatina, no atendió otras literaturas de manera importante que no fuera la francesa. Lo cual era lógico en el siglo XIX para encontrar críticos internacionales tiene que avanzar bastante ese siglo y tenemos que entrar al siglo XX con otro tipo de sociedad literaria internacional, con otra clase de comunicaciones para tener críticos que hoy llamaríamos de alguna manera globales. La crítica empieza por ser una crítica nacional, así ocurrió con los críticos ingleses del siglo XVIII y así ocurrió con Sanbev. Se habla mucho por culpa de Marcel Proust de un método de Sanbev. Y aquí viene el principal equívoco de Proust. Sanbev le daba mucha importancia a la personalidad del autor. Y aunque no lo dijo él, sino lo dijo me parece que Anton Chekhov, Sanbev hubiera coincidido con aquello de que yo no puedo hablar de quién se robó a los caballos si no estudió la personalidad de quien cometió el crimen. Ahora, eso no quiere decir, como sugirió Proust en las páginas inéditas que se publicaron a mediados del siglo XX, que el método de Sanbev fuera la explicación de la obra literaria mediante la disección de la personalidad del autor. Esto, claro, que lo hizo Sanbev, pero en un género específico de su obra que todavía no ha abordado que es el retrato literario. El retrato literario y hay un libro muy amplio de Sanbev que trata sobre este asunto, es eso en efecto, un retrato de lo que llamamos la vida y la obra de un autor o autora, porque es muy importante decir que el primer crítico que le dedicó un libro a la literatura escrita por las mujeres fue Sanbev, que se llama retrato de mujeres y de mujeres escritoras. En estos retratos, tanto los dedicados a los varones como a las mujeres, en efecto, Sanbev hacía un retrato de las personalidades y relacionaba las personalidades con la obra. A veces, como nos ocurre a todos los críticos literarios, con mucho tino y a veces no. Pero este es solo un género de la obra de Sanbev, los retratos. Si nosotros leemos el primer libro de Sanbev, que es un cuadro de la poesía francesa del siglo XVI, nos encontramos con lo que hoy llamaríamos un trabajo académico, donde desde luego se dicen cosas sobre poetas como Ronsard o los poetas de la Pleyat. Se da información biográfica, pero tenemos un análisis minucioso según las herramientas que podía tener un Sanbev todavía muy joven de la poesía francesa de aquel siglo. Y si uno recorre la obra completa de Sanbev, cosa que no es fácil porque es inmensa, se encontrará con ensayos enteros donde la información biográfica es mínima y el examen de la obra de la escritura como será después es abundante. Entonces, la operación que hizo Proust fue centrar sus baterías contra el Sanbev retratista ignorando a Brede porque conocía bien la obra de Sanbev al otro Sanbev. Entonces, tenemos una personalidad crítica que sí abordó la indagación biográfica en la vida de los personajes, muchos de los cuales conocía porque los medios literarios son generalmente pequeños, así era en el siglo XIX, así lo es actualmente, pero también dedicó muchos ensayos a la obra propiamente dicha y una parte muy importante de su obra que no nos va a alcanzar el día de hoy para abordarla es su gran estudio sobre la espiritualidad yansenista francesa por Royale que es la historia de este monasterio y de la teología que salió de ahí que cambió en el siglo XVII y XVIII la mentalidad de Francia y permitió la importancia de la literatura francesa incluso de la cultura francesa en general. Kurtius el gran crítico alemán que él ya sí fue un crítico global que por ejemplo en el siglo XX se ocupó de Ortega y Gasset de Ramón Pérez de Ayala de autores españoles y que hizo mucho por la amistad entre Francia y Alemania en medio de las dos guerras mundiales bueno Kurtius decía que la grandeza de Francia es que en Francia de alguna manera aunque oficialmente las guerras de reforma la ganaron los reyes que se volvieron católicos hubo de alguna manera un empate entre el protestantismo y el catolicismo el protestantismo no sin persecuciones espantosas fue finalmente tolerado y esta tolerancia con la literatura protestante que tendrá un afluente riquísimo justamente en la época de Sanbev con Madame von Stahl y con Benjamin Constant esta rama protestante de la literatura francesa que atendió también Sanbev hará un equilibrio que no se dio en otros lugares donde una u otra facción fue aplastada ¿no? entonces la la obra de Sanbev tiene una dimensión de estudio crítico teológico histórico que es por Royale que lo hace él en un periodo en que sale de Francia y va a dar clases a Suiza que fue digamos el breve periódico perdón periodo académico en la vida de Sanbev que fue un hombre de periódicos un periodista literario un columnista como lo llamaríamos ahora también tiene esta obra que desde luego no aborda Marcel Prus en su crítica y que de alguna manera nos presenta a un Sanbev mucho más completo de la condena que sufrió condena tan grande que durante buena parte del siglo XX en parte por culpa de la autoridad de Marcel Prus la obra de Sanbev no se reeditó ahora Sanbev en el siglo XXI está otra vez muy de moda no solo yo desde luego sino una legión de críticos literarios de todos los países lo estudian pero él tuvo su purgatorio donde buena donde durante buena parte del siglo XX porque se creyó a pie juntillas lo que Prus dijo en papeles inéditos de que el método de Sanbev ignoraba la modernidad concentrándose en la personalidad de los autores y no en la textura de las obras crítica que es cierta hasta cierto punto insisto si se abarca solamente una parte de la obra del crítico francés hablaré ahora de otro de los grandes pecados de Sanbev no solo está en el supuesto método que él ejerció sino en su aparente fracaso en estimar la importancia de los autores franceses del siglo XIX que hoy para nosotros son clásicos este es un problema extremadamente delicado yo siempre he dicho que la importancia de los críticos literarios no está en su acierto es decir en su capacidad para juntar un número de obras palomeadas que pasan a la posteridad sino en la insistencia con la que apuestan he utilizado la imagen no muy original pero bueno hasta ahí me llega la creatividad de que un crítico literario es aquel no que siempre le da al caballo ganador en las carreras sino aquel que siempre está en el hipódromo bueno Sanbev como Menéndez Pelayo como Connolly como Edmond Wilson y tantos otros críticos importantes se caracterizan no tanto por su récord de acierto sino por la manera en que fueron siempre a apostar y sus errores de apreciación a menudo son los errores de una época porque el crítico literario para algunos es un abogado de la literatura para otros es un juez injusto y hay quien lo ve como un personaje frustrado que de alguna manera se solaza en descalificar a las grandes glorias por este trauma primigenio que se ve tanto en la vida íntima de Sanbev y en la leyenda o en la interpretación de que él se habría desquitado del genio de Víctor Hugo robándole a su mujer bueno toda esta leyenda que rodea al crítico literario nos lleva a la obligación de examinar qué fue lo que dijo y no dijo Sanbev de todos los autores grandes autores franceses del siglo 19 en los que a veces se equivocó y si las cuentas no son buenas para Sanbev la cantidad de autores mediocres y olvidados que él exaltó es muy numerosa y en cambio él fue reticente ante autores que en el siglo 20 resultaron canónicos con sus asegúnes voy a ir rápidamente en un orden más o menos cronológico Estendal Estendal es un autor que él mismo dijo a mí no me van a entender sino dentro de 150 años no fueron tanto como 50 años pero en efecto la obra de Estendal sólo se aprecia en su originalidad porque es un hombre muy del siglo 18 que al mismo tiempo entiende mejor que nadie lo que es el romanticismo y no sólo eso Estendal hace variar políticamente el romanticismo el romanticismo del primer Hugo de la Martín de Alfred de Vigny era monárquico reaccionario religioso enemigo de la revolución francesa nostálgico no sólo del antiguo régimen sino hasta de la edad media un poco siguiendo el modelo alemán bueno el que lleva el romanticismo a la izquierda es Estendal y lo vuelve liberal el romanticismo liberal que es el que será finalmente el de Víctor Hugo el romanticismo que se exporta digamos a España y América Latina es generalmente liberal sobre todo cuando viene de Francia bueno esta operación la hace Estendal y de eso se da cuenta perfectamente Sanbev y lo dice en sus textos sobre Estendal lo que Sanbev no comprendió fue la importancia de las novelas de Estendal particularmente de la cartuja de Parma y de Rojo y Negro cosa que si entendió Balzac a quien se dice pero nunca ha sido demostrado Estendal le pagó para que escribiera una larga reseña positiva de la cartuja de Parma para Sanbev como la inmensa mayoría de los contemporáneos de Estendal este novelista era un gran aficionado un hombre que escribía con descuido más o menos lo que se le iba ocurriendo que era un gran observador de la vida mundana y musical en Italia y que era un hombre libre una personalidad intelectual muy importante cosa que reconoce Sanbev pero sus novelas le parecían como le siguen pareciendo a varios amigos míos que no son estendalianos caprichosas desordenadas amateurs por decirlo de alguna manera hay un ejemplo muy famoso cuando Estendal entrega a a su editor la cartuja de Parma el escritor le dice no este libro está muy largo y Sanbev no se tienta el corazón a diferencia de los románticos y de cualquiera de nosotros en ese momento suprime 200 páginas porque las cuestiones de la integridad y de la obra que son muy románticas no estaban en Estendal porque Estendal tenía mucho de ser un hombre del siglo XVIII y en el siglo XVIII por ejemplo lo que nosotros conocemos como plagio era visto de una manera muy distinta por ejemplo los traductores se tomaban libertades enormes a la hora de hacer su trabajo por ejemplo un traductor católico al traducir a un autor protestante quitaba aquello que fuera molesto para la iglesia romana y esto nadie lo veía mal y el propio Estendal en su juventud plagió historias de la música con bastante desvergüenza diríamos nosotros entonces Estendal es una figura compleja porque en algunas cosas es muy moderno sobre todo en este trueque que hace la personalidad política del romanticismo y en otras es todavía un caballero del siglo XVIII anterior a la literatura porque como ya lo he dicho en estas charlas la literatura es un concepto que nace a principios del siglo XVIII perdón XIX con Madame von Stahl y antes se hablaba de las bellas letras la primera que habla de literatura es Madame von Stahl autora muy bien apreciada por cierto por Zanbev bueno es el problema con Estendal y Zanbev luego vienen dos casos uno el que ya hablamos que es el de Víctor Hugo donde yo creo que Zanbev no se equivocó la distancia que creó entre ellos tanto el problema de Abel como que por cierto a Víctor Hugo parece ser que le dolió más cuando Zanbev empezó a criticarlo como poeta que el asunto este del adulterio y quien lea la poesía de Zanbev la del joven Zanbev la que abandonó impresionado por Víctor Hugo se encontrará un poeta muy cercano o más cercano a lo que entiende el siglo XX por poesía que la admirable grandilocuencia de Víctor Hugo que el primero de criticar esos kilómetros de Alejandrinos que hacía Víctor Hugo fue Zanbev no utilizó él esta expresión pero muy joven hacia 1834 Zanbev previno a Víctor Hugo de el pecado de la elocuencia de la falta de contención del abuso de la facilidad lírica cargo que muchos hicieron en el siglo XX contra Pablo Neruda por ejemplo estos hombres estos poetas infinitamente dotados que abusan de ese don otro caso importante es el de Chateaubriand Chateaubriand era el gran jefe de la escuela romántica vivió muchísimos años de la revolución francesa en la que ya participó del lado de los monárquicos y fue exilado a Londres por ello hasta la revolución de 1848 que acabará en el segundo imperio el de Luis Napoleón Bonaparte bueno la larga vida literaria y política de Chateaubriand era la el alfa y el omega de la época si había un hombre desde la literatura que se podía mirar cara a cara con Napoleón que es la gran figura del siglo era Chateaubriand y como suele suceder con los grandes maestros Sanbev tuvo una relación ambigua con Chateaubriand que era un hombre muy criticable no sólo por su importancia no sólo por su jefatura por su participación política era alguien que políticamente no le gustaba a nadie para los monárquicos era demasiado liberal y para los liberales demasiado conservador era un hombre que por un lado estaba a favor de la legitimidad es decir de que Francia deberían gobernar la reinar en Francia los borbones derrocados en 1791 pero a la vez era un combatiente a favor de la libertad de prensa y de la monarquía constitucional en fin Chateaubriand era muy complicado y la obra de Chateaubriand por la cual hoy lo admiramos que son sus memorias de ultratumba que como el título lo indica se publicaron él las escribió para que se publicaran después de su muerte e incluso abrió una suscripción para financiarse de manera prepóstuma las memorias de ultratumba las conocían aquellos que iban al valle de los lobos que es la zona hoy en las afueras de París donde vivía Chateaubriand donde hay un bosque hermosísimo quizás el más hermoso de Francia pues los que escuchaban las memorias eran los amigos que iban a a ver al viscón de Chateaubriand y a y a compartir con él esta gran memoria de la de la vida en la primera mitad del siglo XX que fueron sus memorias entonces Zambé formaba parte de ese público y que como todo discípulo tenía relaciones contradictorias con el gran jefe de la escuela romántica al grado que él escribió un libro que le fue muy criticado sobre todo por Marcel Proust que se llama Chateaubriand y su grupo literario donde pues como todo discípulo critica cosas de la prosa de Chateaubriand y de su conducta pública y aquí le dijeron ah así que no te atreviste a decir esto en vida de Chateaubriand no no se atrevió y muchos de nosotros ahora sí quien no haya pecado de eso que lance la primera piedra hemos esperado a que las personas que respetamos que queremos que admiramos mueran para decir ciertas cosas es humano es una muestra de defectos de carácter puede ser cobarde pero cuántos quienes estaban incómodos para hablar de México con la vida y obra de Alfonso Reyes o de Octavio Paz se reservaban o de Carlos Fuentes medidos por la gratitud o la admiración o la cobardía si ustedes quieren se reservaban sus críticas y después de que estos autores murieron las empezaron a soltar bueno o malo fue lo que hizo Sanbev con Chateau Rian y hay dos casos más muy complicados para la memoria de Sanbev uno el de Flaubert y otro el de Baudelaire Flaubert quería muchísimo a Sanbev al grado que la educación sentimental se la iba a dedicar al crítico nada más que el crítico murió joven en los términos nuestros no los del siglo XIX en 1869 y ya a Flaubert no le alcanzó para dedicarle este libro porque Flaubert como la gran mayoría de los escritores de su tiempo estaba muy pendiente de la aprobación de Sanbev ¿por qué? porque la autoridad de los críticos se la dan sus lectores si Sanbev fue importante es porque compartía el estado de ánimo de sus lectores y compartía insisto las limitaciones de su época no fue el único en no entender las las novelas de Stendhal como ya dije el crítico no siempre es un visionario el crítico vive presionado por su público por prevenirlo por educarlo por guiarlo y a veces lo guía al precipicio sin duda a veces no entonces en el caso de Flaubert si uno relee las críticas de de Sanbev desde luego que él no entendió lo que significaba Flaubert como creador de la novela moderna no lo entendió porque el género de la novela y esto tenemos que tenerlo muy presente se acabó de imponer y sobre todo gracias a los grandes rusos a fines del siglo 19 la novela era vista como un género comercial un género barato un género que despectivamente se consideraba más bien propio del público femenino mediante mientras que los varones en esa sociedad irremediablemente misógina más que la nuestra que era la del siglo 19 leían historia o poesía de los grandes géneros mientras que a la novela se le reducía al folletón es la época en que la novela era el equivalente de cuando yo era joven de las telenovelas que se veían en las casas en las tardes ahora de las series que todos consumimos la novela era vista como un género de entretenimiento y cuando aparece Flaubert con Madame Bovary y con Salambeau que son los libros que llega a leer y a criticar Sambev él no estaba en condiciones de entender que ese género nos llevaría a Kafka a Proust y a Joyce él seguía viendo a Flaubert como veía a otros novelistas de la época como personas que habrían de ser juzgadas por su capacidad para retratar a la sociedad y para entretener a los lectores y a las lectoras aquí si hay una tara de comprensión de un género nuevo porque Sambev como muchos de sus contemporáneos incluso este fenómeno todavía lo podemos ver en España que era a fines del siglo XIX un país subdesarrollado literariamente lo podemos ver en Menéndez Pelayo Menéndez Pelayo no sólo no entiende el modernismo hispanoamericano sino no tiene idea de la importancia de la novela y esta importancia de la novela entra en Francia hacia el año 1880 y entra cuando se empieza a traducir Dostoyevsky y Tolstoy cuando la novela se empieza a ver como la gran empresa del siglo XIX como un instrumento no sólo de retrato de la sociedad como lo había intentado Balzac sino como un depósito de visiones sobre la condición humana tal cual la entendemos en Dostoyevsky o en Tolstoy en el caso de Balzac Sanbev también se equivoca y curiosamente aquello que nosotros le reconocemos a Balzac como su gran invención es decir hace una comedia humana donde los personajes van reapareciendo de novela en novela increíblemente a Sanbev le parece que estas secuelas son una muestra de falta de imaginación entonces por supuesto que Sanbev se equivocó y no pudo entender el nacimiento de la novela moderna en su descargo puede decirse que su época tampoco entendió que estaban naciendo la novela moderna y que será hasta la generación de 1880 que es ya la de Solá y sin duda después con Proust ya ha entrado el siglo XX cuando la novela adquiere esa importancia entonces cuando se dice que la novela es el género burgués por excelencia y que es el género decimonónico por excelencia es cierto pero eso es algo que pudimos decir y entender desde el siglo XX en el siglo XIX no quedaba tan claro la novela era el género más popular pero no el más prestigioso la novela era una recién llegada y se le trataba como recién llegada y en este maltrato presbicia a la hora de interpretar la novela Sambert desde luego tuvo una responsabilidad él no estuvo a la altura de la novela no estuvo a la altura de Flaubert y finalmente el caso que contradice buena parte de lo que estoy diciendo el poeta Baudelaire que era 20 años más joven que Sambev quería muchísimo al crítico literario Sambev era amigo de la familia del padrastro de Baudelaire que parece ser que era un hombre horrible y el joven Baudelaire se acercó muchísimo a Sambev pidiendo su aprobación y Sambev se la dio pero en privado ¿por qué? por razones políticas bastante despreciables cuando Baudelaire empieza a escribir sus poemas estamos en el segundo imperio del cual Sambev era senador a diferencia de su viejo amigo y compañero de batallas Víctor Hugo Sambev se alineó con el régimen de Napoleón III y tomó el papel de crítico oficial de crítico que se sentió obligado a normar el gusto según la 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 atmósfera puritana gasmoña conservadora del régimen Napoleón III que por otro lado era un régimen muy progresista Napoleón III fue el primer gobernante que adoptó o para decirlo en términos más contemporáneos cooptó a las corrientes socialistas como la de San Simón y trató de hacer del socialismo que entonces se entendía como un clima de cooperación entre los obreros y los empresarios no estamos hablando del socialismo de Marx todavía trató de introducirlo como una política de estado la conciliación entre el capital y el trabajo bueno San Bepp se adoptó al tercer imperio fue senador de Napoleón III muy amigo de la emperatriz y él se sentió obligado públicamente a respaldar la política literaria por así llamarla del régimen en ese sentido San Bepp fue servil con Napoleón III sin embargo como todas las personas inteligentes o cínicas y el cinismo pues es una manifestación desagradable de la inteligencia no lo digo yo lo decía algún epigramista San Bepp una cosa decía en público cosa que le criticaban muchísimo sobre todo los afectados y otra decía en privado en privado él estaba fascinado por la poesía de Baudelaire al grado y de esto sacó mucho provecho Roberto Calasso en su libro que se llama La Folie Baudelaire él consideraba que en Baudelaire estaba entera la poesía del siglo XX que era una kamchapka es decir un país fabuloso a la vez del futuro y a la vez oriental lleno de una riqueza que era inadvertida por la poesía francesa de su tiempo y San Bepp muy paternalistamente consideraba que la poesía de Baudelaire estando más allá de su tiempo no iba a ser comprendida y también hay que decirlo a Baudelaire perdón a San Bepp no le no le convenía respaldar públicamente a Baudelaire ¿por qué? porque Baudelaire había sido condenado en 1859 por las flores del mal era visto como un autor inmoral y un crítico oficial como San Bepp no quería mezclarse en este asunto de barandilla de juzgados pero muy al final de la vida de San Bepp Baudelaire como la gran mayoría de los escritores franceses quería un sillón en la academia y era toda una novela dentro de la novela de la literatura francesa del siglo XIX la aventura de buscar en la hacer las visitas que había que hacer con los diferentes académicos para ir ganando sus votos y llegar a la academia San Bepp consideraba que Baudelaire era impresentable por la academia para la academia porque era un escritor heterodoxo radical incrédulo blasfemo sin embargo en un artículo muy al final de su vida se atreve a recomendar públicamente a Baudelaire para la academia y poco después el crítico muere entonces puede decirse que San Bepp reconoció plenamente los poderes líricos de Baudelaire que lo apoyó en privado pero le negó su respaldo en público que tuvo la sensibilidad para entender a Baudelaire que no tuvo ante Balzac y Flaubert ¿por qué? porque no olvidemos que San Bepp de joven fue poeta y la poesía y esto se lo dijo Baudelaire en alguna de sus cartas un poco ontuosa le dijo es que la poesía que yo hago viene de la que usted hizo y en efecto si leemos desde ahora la poesía del joven San Bepp y lo que hizo Baudelaire hay un aire de familia concluyendo San Bepp logró que la crítica literaria se volviera un género autónomo un género que tenía sus propias reglas que tenía su propio público que tenía una inmensa importancia política política en el sentido amplio de la palabra es decir la literatura era una actividad pública digna de la atención no sólo de los lectores sino del Estado lo que Baudelaire opinaba sobre la literatura de su tiempo era muy importante para el desarrollo de la cultura y para las políticas en esa época muy embrionarias culturales como hoy las llamaríamos San Bepp hizo del crítico una personalidad pública odiada y respetada y imitadores de San Bepp hubo hay y habrá mientras dure la literatura y San Bepp reúne esa naturaleza doble de la crítica literaria por un lado el guía que lleva a los lectores bien o mal encaminado hacia lo que él considera la buena literatura y por otro lado el aguafiestas el enemigo de las convenciones el que está dispuesto a echarle a perder la vida a los autores muchos de los juicios de San Bepp no aplican para nosotros no vio muchas cosas porque era un hombre de su tiempo víctima de los prejuicios de su tiempo y no tuvo el genio que algunos escritores si tienen para adelantarse a su tiempo no abundan entre los críticos literarios esta clase de personajes porque para bien y para mal los críticos literarios estamos demasiado comprometidos con la literatura de nuestro tiempo a mí me duele mucho yo quisiera que fuera distinto pero el crítico literario establece una relación de dependencia o de codependencia para decirlo con palabras más actuales con su público necesita regañarlo y necesita adularlo y un último apunto sobre Zanbev en algo si tuvo toda la razón Zanbev fue un gran enemigo de lo que él llamaba la literatura industrial es decir la mayor parte de lo que hoy pasa por literatura ya desde el siglo 19 había un mundo de la edición que se dedicaba a manufacturar sobre todo novelas no en nombre de la dignidad artística ni del desarrollo del poder intelectual del escritor sino para complacer al público y Zanbev alertó una y otra vez contra la literatura industrial y ahí viene un poco una manera de responderle a Marcel Proust si Zanbev insistía tanto en la personalidad artística o en la personalidad a secas de cada uno de los escritores es porque era un enemigo de la homogeneidad que el mercado imponía sobre la literatura él creía que la literatura era obra del talento individual que no podía ser diseñada por los editores para complacer los gustos más vulgares del público desde luego como todo lector Zanbev fue inconsecuente y no es infrecuente encontrarse a Zanbev alabando cosas que ya entonces eran vulgares como tuvo insisto la inteligencia de entender la inmensa novedad que cabía en la en la personalidad artística y en la poesía de Baudelaire Zanbev fue un hombre poco extraordinario un hombre que tenía un problema orgánico que le impedía tener relaciones sexuales satisfactorias un hombre que vivió la mayor parte de su vida soltero con su madre cuya gran pasión fue en efecto Adele Hugo y un hombre que tenía dos vidas su vida pública como el crítico regente de la literatura francesa y su vida privada que se ve en sus cuadernos secretos o privados uno de ellos los poemas que escribió a Adele el libro del amor y un hombre que tenía una vida privada que él trató de mantener aislada de su reputación como crítico fue un hombre que entendió muy rápidamente que él no podía competir con los grandes creadores de su época pero que asumió que él podía hacer de la crítica un género tan respetable como la poesía o como la novela y que por algún motivo se volvió imprescindible desde Zanbev los críticos somos muy incómodos muy desagradables víctimas de toda clase de desprecios muchos de ellos que yo me parecen justos pero esa mala esa buena mala reputación se la debemos a Zanbev entonces por ello quienes nos dedicamos a la crítica literaria lo reconocemos como la la figura tutelar y la figura tutelar como reconocemos a nuestros padres por sus grandes virtudes y por sus enormes defectos es más yo diría que el verdadero crítico literario se mide en los defectos de Zanbev no en sus virtudes y la para terminar esta charla que han tenido ustedes la amabilidad de escuchar voy a contar una anécdota hacia 1835 Zanbev le pasó algo que era muy común en la época que es que se peleó con otro periodista intercambiaron artículos virulentos en la prensa y esto acabó en el campo de honor es decir en un duelo muchos de estos duelos eran una especie de catarsis en que nadie moría o solo había heridos y otros si tenían consecuencias fatales y esta imagen que les voy a dar dice mucho sobre Zanbev ya la juzgarán ustedes bien o mal se hizo el sorteo de quien disparaba primero la pistola y le tocó empezar a Zanbev evidentemente Zanbev no quería herir ni matar a su rival seguramente eran amigos que se habían peleado y empezó a llover justo en ese momento entonces Zanbev soltó la pistola y abrió su paraguas y dijo entre mojarme y la muerte prefiero no mojarme y ahí se acabó el duelo y con Zanbev bien resguardado de la lluvia con su paraguas muchas gracias buenas tardes chau 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 chau